Yo entré por una convocatoria, digamos que estaban buscando cinco personas para el grupo de seguridad alimentaria, que en ese entonces se llamaba simplemente Programa Reza y ya voy a cumplir 11 años en prosperidad social. Yo soy economista de la Universidad del Valle y tengo una maestría en finanzas de la Universidad Torquato de Itela en Buenos Aires. Somos un grupo de seguridad alimentaria que abarca temas no solo de implementación en el territorio con familias, o sea, no solo proyectos de atención con familias, sino también todo lo relacionado con la seguridad alimentaria y en el marco de la política pública. Seguridad alimentaria abarca un tema súper amplio, o sea, seguridad alimentaria va más allá de un tema nutricional, abarca desde que en Colombia existan alimentos, ya sea porque los produzcamos acá o porque los importamos, que las familias puedan tener acceso a ellos, ya sea a través de recursos, que puedan comprarlos o que los puedan producir, que sepan qué consumir, que sepan qué alimentos son los mejores para consumir, que tengan un buen estado de salud para que su cuerpo los aproveche de una mejor manera y que además incluya todo el tema de calidad y no cuidad, desde la producción hasta el consumo de los mismos. La filosofía de Reza se basa en eso, es motivar a las familias para que siembren, para no comprar lo que la tierra les puede dar. Aquí en Bogotá vivo con mi esposo, soy casada desde hace tres años, no tenemos hijos aún, pero tenemos una gata hermosa que se llama Miluf. Nosotros somos una familia muy artística, nos encanta cantar, mi abuelo fue cantante en el año 50, con una carrera corta pero muy sustanciosa, digamos, y a nosotros nos encanta reunirnos a cantar. A mí el trabajo con comunidades y el trabajo social es algo que me llena muchísimo. Yo desde que llegué a Prosperidad Social siento que eso me cambió mucho la vida porque me hizo aprender a acercarme a las necesidades que tiene la gente desde diferentes aspectos, desde aprender a estar con la familia en territorio, pero también aprender a hacer políticas que le ayuden a esas familias a tener una mejor calidad de vida. Cualquier cosa que uno haga en Prosperidad Social, ya sea tener una labor asistencial o trabajar en un área de apoyo, todo influye a que esa familia tenga una mejor calidad de vida y yo siento que esa debe ser la motivación para todos. Venir a trabajar a Prosperidad Social es siempre venir a aportarle a una familia que más lo necesita. ¡Gracias!